Un cuarto de los mexicanos viven en inseguridad alimentaria, lo que significa que no saben si van a poder comer este día o mañana. Al mismo tiempo, en nuestro país se desperdician 38 toneladas de alimento cada minuto. Cuando se desperdicia alimento, desperdiciamos mucho más. Desperdiciamos agua, tierra, trabajo, amor. Banco de Alimentos de Hermosillo es el puente que une estas dos realidades. Rescatamos alimento que por estándares muy altos de calidad no se va a comercializar, pero mantiene su valor nutritivo. Para crear paquetes alimentarios que aseguran una correcta nutrición y se canalizan de manera estratégica a donde más se necesita. El alimento nutritivo es donde la ayuda inicia, pues además el Banco de Alimentos de Hermosillo brinda acompañamiento a las personas atendidas a través de programas enfocados en educación y salud para asegurar su desarrollo integral, generando comunidades con una mejor calidad de vida. En equipo con Actec y Krishna Impact Foundation, lograremos llevar paquetes alimentarios y programas de educación a más de 3.400 personas que viven en los pueblos más vulnerables y con mayor dificultad de acceso al alimento, dándoles la oportunidad de una mejor calidad de vida. La unión sí hace la fuerza. Trabajemos juntos para generar seguridad alimentaria en México. Trabajemos juntos para crear un México mejor. Trabajemos juntos para crear un México mejor.